Tenemos un protocolo contra la violencia verbal en el fútbol. Os lo vengo a explicar. Comenzamos. A día de hoy en los campos de fútbol, por desgracia, estamos escuchando muchísimas veces insultos racistas, machistas, contra el árbitro, contra algún entrenador y demás. En caso de que queramos aplicar este protocolo, hacemos lo siguiente. En la primera fase detenemos el partido y nos dirigimos al delegado del equipo local y le decimos directamente oye, está sucediendo esto, tienes que ir a avisarlos, este tiene que ir con megafonía si existe en el estadio o si no va presencialmente hacia enfrente de la grada que esté realizando ese tipo de insultos y demás y le dice oye, como continuéis, el partido se va a acabar. La primera vez es una advertencia y creo que es obvio que si no hay grada vas al sector del cual proceden los insultos. El delegado perfectamente realizó sus funciones y nosotros en el campo de fútbol volvemos a escuchar ese tipo de insultos. Detenemos el partido, nos recogemos tanto el árbitro como los equipos hacia el vestuario, se vuelven a repetir los mensajes por megafonía. Así siendo expulsados los autores de estos hechos y asegurándonos de que no va a volver a suceder esto. Se reanuda el encuentro y volvemos a escuchar esos insultos. Suspendemos definitivamente. Da igual de quién vengan, el campo de fútbol es el que está advertido. Todos los aficionados lo saben. Espero que quede claro y os animo a utilizarlo sin ningún tipo de miedo. Hay que acabar con toda esta lacra de sociedad que va a los campos de fútbol simplemente a insultar.